Buenas tardes, buenas tardes, aquí los encontramos en la Plaza Libertad, aquí los encontramos con dos bailarinas del Combo Cuscatleco y con la niña Miriam del Combo Cuscatleco también. Niña Miriam, ¿qué lo puede comentar a través de este día que no va a haber combo? ¿A debido de qué es esto, que no hay combo? Pues, vengan todos muy buenas tardes los segmentadores del canal de... De Chato. De Chato. El motivo de que no van a haber combo este día es porque ahora hay un asentamiento de... O sea, vengan allí. Así que es por este que no van a haber combo. Porque a las 5 de las 5 y media va a ser toda la presentación allá. Y entonces, debido a eso, pues no van a haber combos igual que el domingo. Al domingo igual no van a haber combos por los de la votación. Así que hoy el domingo pues cero combo. Así que es que esa es la razón y el motivo, pero aquí estamos, ya siempre. Y le agradezco a Dios también por darles la oportunidad de estar aquí reunidos este día y de estar entre estas dos preciosas mujeres y aprovechando la ocasión de que estamos ahí en el canal, pues yo le mando un saludo muy especial al Chato Cafarín y aquí lo extrañamos, aquí lo extrañamos. Yo sé que usted, cuando estaba aquí en el país con una buena persona, pues nos hace falta esa agüita, el cafecito, las coditas que nos regalaban. Y aquí tan hola por eso nos hace falta, sino que también pues su persona, ¿verdad? Sé que usted es una buena persona y también le agradezco por las bendiciones que en ocasiones ha mandado hacia el combo, también hacia mi persona, pues Dios le va a bendecir grandemente, ¿verdad? Así que quiero agradecer y yo sé que el tiempo nos ha echado la mano. Así que es esta abundancia. Bueno, bueno, ya oyeron las palabritas ahí de Niña Media del Combo Cucateleco.